¡Hola a todos! ¿Qué más? ¿Cómo están? Yo estoy bien, espero que ustedes también. Yo soy Libard y Sasa y sí, estamos de vuelta con un nuevo video. Sé que es muy extraño que se vea un video tres días después de haber subido el último, pero... No sé, quise hacerlo porque quiero estar súper activo con ustedes, quiero entretenerlos constantemente, quiero tenerlos aquí cerquita, que no se olviden de mí nunca. Y por eso estoy aquí para contarles un story time, pero demasiado interesante, de verdad. Pero antes de empezar con este story time, les quiero recomendar una súper red social que creo que ya conocen y si no, pues hoy la van a conocer, que es Tinder. Tinder es una red social con la cual puedes conocer amigos, puedes conseguir pareja. Y es muy chévere porque es demasiado confiable, de verdad es muy confiable. Y algo súper bueno que tiene es que para que funcione algo como entre tú y esa persona que viste y te gustó, tiene que haber un match. Y ahorita les voy a explicar qué es esto. Pero primero les voy a enseñar cómo descargar esa aplicación. Lo primero que vamos a hacer es obviamente ir a la App Store y vamos a buscar Tinder. Una vez que lo encontremos, lo vamos a descargar. Yo como ya lo tengo descargado, solamente lo voy a abrir. Hay una opción muy chévere que es que la podemos abrir con Facebook. Entonces lo vamos a abrir con Facebook. Una vez que iniciamos sesión, ¡pum! ¡Magia! Vamos a entrar, vamos a empezar a seleccionar las personas que nos gusten, las que no nos gusten, hacia la izquierda, no nos gusta, hacia la derecha nos gusta y hacia arriba el Superlight. El Superlight es muy importante porque le va a llegar directamente a la persona y vas a ver que tú se lo viste. Y aquí en esta parte podemos arreglar, configurar lo que es el rango de edad, qué nos interesan, hombres, mujeres o ambos, la ubicación y todas esas cosas. Y esto es súper chévere porque podemos hacer un filtro personalizado para nuestras personas de interés, que estén cerquita, que estén lejos y todo eso. Y de verdad que es muy cool. Entonces ustedes cuando empiecen a dar like, que de pronto les guste a alguien y todo eso, ustedes dan like, ¿cierto? Entonces tienen que esperar que de pronto el universo conspire a su favor y esa persona también de like a su foto y entonces va a haber un match. ¿Y qué es el match? Es como esa conexión, como que Pucha te vio y dijo, ¡oh, wow, qué cool, está lindo! Entonces como que, ¿sí me entienden a qué me refiero? Tú le diste like y él te volvió el like sin saber que tú se lo habías dado. Entonces es una conexión muy chévere porque quiere decir que si hay interés y pueden salir cosas muy geniales. Entonces obviamente no solamente tienen que ser relaciones, también puede ser amistad o grupos de amigos, salir un día, una tarde, algo así. Y de verdad es súper, súper chévere esta aplicación y se la súper recomiendo. Así que vayan a descargarla justo en estos momentos. Tal vez me encuentren por ahí en alguna parte. Y bueno, ya dejando de lado el tema de Tinder, vamos a empezar con este story time que está jugosísimo y espero que lo disfruten y se queden hasta el final. Todo comenzó con un juego, como charlando, como molestando. Estaba con mis amigos y de un momento a otro Giancarlo dijo como que Oigan muchachos, ¿se atreverían a pasar una noche en el cementerio? Todos éramos como incrédulos, como que tú no te atreves porque Gian es un poquito miedoso. Y Felipe es aún más miedoso. Felipe sí definitivamente les haya dicho que temas así paranormales o cosas así muy raras, él de verdad está súper alejado de eso. Cuando Giancarlo, es en serio, vamos a hacer, ¿dónde me dijo? Con que Libardo hagamos una colaboración. Nosotros pasamos una noche en el cementerio y luego pasamos contigo una noche en el bosque. Y todos como que, ¿será? Éramos como que pensando. Pero una noche en el cementerio, ¿en qué cementerio? ¿A qué hora? Éramos súper, súper nerviosos pensando como todos esos temas. Cuando Giancarlo dijo, pues vamos a cualquier cementerio. Entonces, como vimos en la ciudad de Bogotá, todos concordamos, mis amigos, él y yo. Aquí iríamos al cementerio del centro y todos como que, ¿what? Ese cementerio es uno de los cementerios más peligrosos. O anteriormente lo era porque supuestamente ahí hay muchas personas haciendo brujería. Y si ustedes buscan en YouTube Cementerio Central de Bogotá, se van a dar cuenta que hay muchas noticias acerca de brujería, santerimo y esas cosas. Que enterran cosas de brujería así al lado de las tumbas. Y hace poco hicieron un descubrimiento. Empezaron a desenterrar todos esos artefactos extraños para presentarlos como una exposición, algo así. Pero de verdad, cosas muy raras, muñecos vudú, muñecas con clavos así como enterrados, animales disecados. Cosas así muy, muy extrañas. Y nosotros como que, pues pucha, se hacen brujería, ¿qué tal que nos encontramos una sexa satánica o algo así? O qué tal que también, además de esas cosas, también la zona alrededor del cementerio es súper peligrosa. O sea, son barrios bastante marginados o barrios que de verdad hay como, son bastante fuertes. Como que la vida ahí y estamos también como asustados por eso, o sea, estamos asustados por muchas cosas. Por una de esas adrenalinas, ustedes saben que nosotros de jóvenes, locos. No sé, se nos da como por vivir aventuras así de ese tipo. O a mí por lo menos me encanta vivir aventuras expensas así súper, súper, súper fuertes. Y dijimos, bueno, hagámoslo real. Entonces, planeamos todo. La idea iba a ser la siguiente. A eso de las 11 de la noche, cuando no hubieran tantas personas alrededor del cementerio central, íbamos a meter. Íbamos a comprar mecato o comida para entrar al cementerio, para poder alimentarnos mientras estábamos allí. Bueno, ya teníamos todo planeado. Fuimos ya en Carlos y yo a recoger un amigo. Luego fuimos donde otro amigo, porque imagínense que Felipe no quiso ir porque él dijo definitivamente, yo por allá no voy a ir, eso a mí me da muchísimo miedo. Ya lo teníamos claro, le rogamos y todo, y él no quiso ir definitivamente y se quedó en la casa súper tranquilo. Entonces, nosotros nos fuimos, nos recogimos todos, nos agrupamos en un mismo sitio y empezamos a planear. Listo, vamos primero a comprar las cosas, luego vamos y le damos una vuelta al cementerio en el carro a ver cómo está la movida. Y todos, hágale pues todo bien, que yo no sé qué. Fuimos a comprar las cosas y por aquí les va a ir apareciendo como imágenes o videos, cosas así, para que se vayan como dando una idea de todo lo que fue pasando. Bueno, una vez que compramos las cosas, nos montamos al carro a las once y media, casi las doce de la noche, fuimos hacia la zona del cementerio central. Empezamos a rodearlo cuando nos dimos cuenta que había muchos guardas de seguridad. Y éramos como, pucha, ¿por qué tanta seguridad en este cementerio? Y lo que pasa es que también, digamos, como en el panteón, en el centro del cementerio, están enterradas personalidades importantes de Colombia y personas muy influyentes de la historia. Entonces, como que también por eso hay mucha seguridad, como para que de pronto no vayan a hacer algún tipo de profanación o algo así. Hijo y pucha, íbamos pensando, ¿cómo nos vamos a meter? Y empezamos a planear, ta, 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 ta. Más o menos, este es una imagen de cómo es el cementerio central. Ahora, esta parte de acá es la entrada principal y eso que hay en el centro es el panteón. Entonces, nosotros teníamos planeado entrar por aquí, por el frente, hacia una esquina y meternos por los alrededores del panteón. Pero para nuestra sorpresa, cuando llegamos a la entrada del cementerio, había muchos guardas de seguridad. Habían como tres o cuatro con perros y todo eso. Y dijimos como que no, por acá no se va a poder entrar, muchachos. Entonces, volvimos a dar la vuelta en el carro por la parte de atrás a ver qué tal. Y cuando vimos una reja grandísima de toda la entrada del cementerio, pero esta vez no vimos a nadie. Y todos como emocionados. Pues pucha, sí, esta vez nos vamos a poder meter al cementerio que ya no sé qué. Y todos empezamos ya como a planear. Como que nos vamos a montar por encima, por la pared, por el techo, nos vamos a meter por allá. O sea, todos de locos. Eso fue una locura total. Cuando todos ya preparados como para bajarnos y empezarnos a subir. Cuando yo voy como abriendo la puerta. Cuando un amigo de la parte de atrás del carro le dice como que. Espera, 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 ahí hay un policía, ahí hay un policía, ahí hay un policía. Entonces, como que policía, ¿cómo es que hay un policía? No, 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 un guarda, un guarda. Cuando miramos hacia el techo, estaba un guarda de seguridad ahí con la linterna como mirándonos. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces, imagínense el susto. Y nosotros lo que hicimos fue de una vez cerrar la puerta y de una vez arrancar otra vez. E irnos en el carro porque, wow, fue mucha sorpresa. Imagínense que nosotros nos hubiéramos bajado y empezáramos a subir ese maná y como con la linterna, quien sabe, con armas o algo así también como protegiendo el cementerio. Es que nosotros también somos muy arriesgados. Dios, qué locura. Cuando dijimos, ¿qué vamos a hacer muchachos? ¿Qué podemos hacer para poder entrar aquí a este cementerio? Entonces el conductor, nuestro amigo Cassie, dijo como que, pues vamos a hablar con ellos. Y pues si algo, pues le da alguna cosita. O sea, alguna cosita es como sobornarlos como para poder entrar al cementerio. Entonces volvimos a la entrada principal y se bajó Jean Carlos, se bajó Cassie. Y entraron hasta las rejas a hablar con los guardas. Uy, no sé, quedaron un rato ahí hablando y todo eso. Y pues lo que dijeron es que definitivamente no los podían dejar entrar, que no, que yo no sé qué. Entonces casi como que venga, que vea, tome estos 100 mil pesitos, que yo no sé qué. Y ellos, no, 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 que no, o sea, como pidiendo más. Y no, tampoco se les iba a dar más plata para que oigan. Cuando pues dijeron que no, que necesitamos un permiso especial. Y entonces como que, ay, güepucha. Volvieron a entrar al carro y todos desanimados como que, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces de locos. Estábamos todos ahí cuando de un momento a otro. Ah, y éramos cuatro, no les había dicho. Éramos cuatro. Jean Carlos, Cassie, Juan Pablo y yo. Éramos cuatro personas porque Felipe no quiso ir. Bueno, entonces Juan Pablo dijo como que vamos a un cementerio a las afueras de Bogotá, a algún pueblo o algo así, que hay poca seguridad, porque yo yo viví en ese pueblo y me di cuenta que en ese cementerio no tenía ensalador ni nada por el estilo. Y todos como que, ¿será? Pues hagámosle, vamos. Y de locos ya eran como las doce y media de la noche, casi la una. Y éramos que fue, pucha, no perdemos nada, vamos. Entonces, pues, nos fuimos. Y de paso, pasamos como por otro cementerio, miramos la cosa, pero también está lleno de ensaladores. Les preguntamos si podemos entrar. Tampoco nos dejaron. Seguimos nuestro camino hacia el pueblo. Listo, aquí empieza lo interesante. Una vez que llegamos al pueblo, le dimos la vuelta al cementerio y lo empezamos a tantear. No tenía seguridad en nuestro luto. Las paredes eran relativamente bajas como para uno poder saltar. Y estábamos un poquito como ansiosos. Decidimos comer algo primero antes de empezar nuestra arriesgada aventura. Comimos y nos fuimos para el cementerio eso de la 1 y 40. Casi, ya iban a ser como las 2 de la mañana. Creo que ya eran las 2 de la mañana. Y parqueamos el carro a un posto del cementerio al frente de las paredes. Yo lo que hice fue como que mirar y me bajé del carro y dije, esperen, yo voy a tantear el terreno. ¿Cómo está? Me bajé del carro, me subí a la pared y miré hacia abajo y vi como que había muchas plantas así pegadas a la pared, pero que podíamos saltar delante de las plantas. Y todos como que, muchachos, llegó la hora. Yo dije, muchachos, grábanme que voy a entrar. Listo, tomé la linterna, me subí a la pared y caí allá abajo. Yo, muchachos, eres tan rápido. Entonces, como para no quedar aquí a la orilla de la pared, fui hacia el fondo y me hice contra unas catatumbas. Como contra unas tumbas grandes, así como agachado. Y donde estaba un lugar oscuro. Mientras yo grababa a los muchachos, mientras ellos saltaban. ¡Jolpucha! Cuando, bueno, saltó Juan Pablo. Yo, Juan Pablo, salte, salte, que no sé qué. Y saltó Juan Pablo también. Listo, también se hizo allá, se agachó. Entonces, como, muchachos, entran rápido, entran rápido. Entonces, se tiró Jan también. Y listo, estamos ahí esperando que entrara casi, casi no era capaz de saltar la pared. Se quedó como unos 10 minutos ahí tratando de saltar. Yo le dije como, Jan, devuélvete y ayúdale a casi, ayúdale a subir con tus manos, ayúdale a subir la pared. Entonces, Jan volvió a saltar y como que le ayudó, pero no se pudo montar por ahí por donde nos centramos nosotros originalmente. Sino que se fue un poquito más hacia arriba, donde estaba un poquito más cómodo saltar. Entonces, se montó y saltó casi por fin. Estábamos ahí en el cementerio ya a punto de la aventura. Ya eran como las 2 de la mañana, casi 2 y media, no sé. Estábamos ahí emocionados. Pudimos recorrer un poquito el cementerio así. Estábamos nerviosos. Estábamos muy felices de vivir esa aventura porque queríamos vivirla. Queríamos saber qué se sentía estar en un cementerio a las 2 de la mañana, media noche ahí, a la expectativa de algo. Cuando no se imaginan. Dios, Jan empezó a grabar. Estaba grabando parte de su video cuando escuchamos una moto así, con un motor súper fuerte. De esas motos que suenan súper duro. Cuando apague la luz, apague la linterna, apague todo. Cuando escuchamos que venía una moto por toda la entrada del cementerio y se fue a la parte donde teníamos el carro parqueado. Y ¡pum! Un tiro. O sea, fue lo peor de todo. ¡Pum! Hicieron un tiro al aire. Y nosotros, yo como que en mi mente, ¡cuepucha,cuepucha! No sé qué, sicarios, vienen sicarios, vienen sicarios. Entonces, éramos súper asustados porque pensé que estaban haciéndole persecución a alguien para matarlo o algo así. Fue un tiro nítido y les voy a dar justo ese momento aquí. Es una moto, es una moto, es una moto. Se dieron cuenta, o sea, nos asustamos demasiado. Pero de un momento, Juan P dijo, no, escuche el radio, es la policía, es la policía. Entonces, después de un momento u otro, la policía empezó a decir, salgan, ya los vimos, las cámaras de seguridad los han captado. ¡Juepucha! ¿Cómo que las cámaras de seguridad? Habíamos planeado absolutamente todo, todo, pero no consideramos que pudieran haber cámaras de seguridad. Y efectivamente, habían cámaras de seguridad. Una se veía allá a lo alto y la otra se veía en toda la entrada del cementerio. Y creo que nos captaron, dimos mucho visaje porque casi se demoró mucho en saltar el cementerio. Entonces, salió Jean con las manos arriba y con la linterna como que, tranquilos, tranquilos. Y los policías todos despotas decían, como que salga de ahí, hermano, salga de ahí. ¿Qué está haciendo? Y Jean Carlos como, que tranquilos, no estamos haciendo nada malo, no estamos profanando ninguna tumba. Dios mío, cuando dijo eso, yo me cagué de la risa. Yo, Jean Carlos, no diga eso, por favor, que todo lo que digas sea usado en tu contra. Porque si me entienden a qué me refiero, porque posiblemente está de una vez defendiéndose de algo que ni siquiera han mencionado a los policías y eso puede también traer problemas. Y como que no estamos profanando tumbas, no estamos haciendo nada malo, tranquilos, ya vamos a salir, que yo no sé qué. Y los policías, salga, pues, salga. Entonces Jean Carlos saltó a la pared, logró salir. Jean Carlos está en la cámara, él se la puso aquí y empezó a grabar como un poquito de la situación con los policías y todo eso. Y íbamos súper asustados, como que ya íbamos a salir tranquilos. Y otra cosa es que las paredes por donde nos montábamos tenían vidrios. Y pasarnos súper rápido, tal vez nos cortaba. Y efectivamente un amigo, o sea, casi se logró por acá cortar un poquito. Yo también me corté el dedo chiquito porque estábamos saliendo de afán. Los policías están como que salgan, llámese, por favor, salgan. Entonces salimos, nos pidieron las cédulas que estábamos haciendo ahí, que cómo se nos ocurría, que yo no sé qué. Y nosotros todos como asustados, como que, no, 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 solamente estamos como aquí tratando de vivir la experiencia en el cementerio. Y todos empezaron a hacer muchísimas preguntas, que dónde éramos, que yo no sé qué. Nosotros somos de Bogotá, que no sé qué. Nos pidieron las cédulas, las empezaron a revisar. Y todos estamos ahí en un momento súper, súper tensionante. Entonces de un momento a otro escuchamos como por radio el comandante le dijo, ah, pues si quieren amanecer en alguna parte, pues llévalos para la OPJ. Y nosotros como que, no dijimos nada, pero como, ay, Dios mío, no, Dios, no. Y el policía como que se apiadeó un poquito de nosotros y dijo, como que no, pero los muchachos se venden bien, están como que bien, solamente querían acá, no sé. Dígame usted, aún así usted tiene la última palabra, le dijo el policía al comandante. El comandante, pues, sabe que escuéltenlos, escuéltenlos hasta la salida y que se vayan del pueblo. Eso fue, fueron minutos muy tensionantes. O sea, la experiencia en el cementerio más la policía más el disparo, wow, fueron muchas cosas revueltas. Y creo que quedamos satisfechos con la aventura. Fue una aventura, no exactamente lo que queríamos vivir, pero fue algo adrenalínico, de verdad. Adrenalínico, yo creo que no existe, pero es una palabra que a mí me gusta mucho decir. Como que eso fue muy adrenalínico. En fin, y wow, fue una locura total, como pueden ver en las imágenes, en el video y todo eso. Wow, y creo que fue una aventura súper, súper genial. Y bueno, mis amores y mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan entretenido con este storytime. Ya saben que si quieren ver más storytimes en el canal, es si no que dejen un like súper grande y un comentario muy bonito pidiéndome cosas, cositas que quieren que les cuente. No sé, hay muchas cosas por contar. Y otra cosa, si quieren ver el video completo de toda la experiencia del vlog, de lo que sucedió, se los voy a dejar el link en el primer comentario porque está en el canal de mi amigo para que lo vayan a ver. De verdad está muy entretenido y sé que les va a gustar muchísimo. Ahí van a ver un poquito más detalladamente todo lo que pasó y cosas así, bueno. No se les olvide que todas mis redes sociales están en la parte de absolutamente todas. Aquí está mi Instagram, se los voy a dejar, y mi Twitter para que a mí me sigan y me den muchísimo amor. Y no olviden compartir este video con todos sus amigos para que vengan, se suscriban y todo eso. Y otra cosita, no se les puede olvidar esto jamás. Suscríbanse por allá abajito, por allá abajito en el botón rojo que dice suscribirse. Y en la campanita del lado activan las notificaciones para que siempre les avise YouTube cuando yo subo un nuevo video y sean los primeros en me dejar a comentar y en darle like y todo eso porque eso me encanta, soy siempre en los primeros minutos ahí como contestando todo lo que ustedes me escriben. Eso en serio, me encanta muchísimo. Pues sin nada más que decir mis amores, les mando un abrazo súper, 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 súper extremadamente grande lleno de muchísimo amor. Gracias por ser tan especiales. Les mando un besito súper grande, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao. Chao.